Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando a lo mejor, como pueden notar gente, estamos de vuelta aquí en Coliseos En esta ocasión tenemos de equipo, un Zellor nivel 139 Un Feca nivel 117, aquí por igual tenemos Un buen Sobal 152, que me va a pegar una paliza gente Ocrasio 34, y por último un Feca 122 Miren lo que mete este Sobal gente, 600 por dagazo 240, no es moco de pavo, y tengo un poco de miedo realmente Porque mete muy, muy duro De primer turno vamos a darnos potencia, y de una vez para darnos un poquito de vitalidad Ya que la necesitaremos bastante Fíjense lo que le bajo yo, tan pequeñísimamente humilde lo que soy yo Voy a meterle incurables, porque le pueden dar escudos, así que vamos a meterle incurs de una vez Y... No sé que más hacer, la verdad No sé que más hacer No sé para dónde hacerme, creo que voy a meter soplido para acá Y me quedo yo aquí Para quedarme un poquito cerca de los escudos del Feca Y tratar de esconderme un poquito del Feca rival Veremos qué tal Qué tal nos va, ¿no? De momento aquí, soy un manco gente, por aquí Unos ataques nubosos Soy un manquísimo Bien regalados estos ataques nubosos Y vulnerable distancia que le meten al... Al Sobal, y esto no creo que lo ganemos Que esto está muy, muy difícil Muy, muy difícil Pero vemos que hace aquí el Feca Que de primer turno podría... Vulnerable distancia al Zaylor Pero porque el Zaylor Y vulnerable de cuerpo a cuerpo Podría ser bastante bueno para mí De verdad que sí Un vulnerable de cuerpo a cuerpo Para mí sería increíble Le voy a señalar aquí... Ayuda Ok A ver si me da vulnerable de cuerpo a cuerpo Bien, 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 bien Increíble el Feca aquí Súper genial Ok, aquí no me van a dar PA ¿Y qué dice que qué? Solo por unir PA Sí La verdad que... Por los... No, realmente por los PA No, por los escudos No me acordé Que este Feca podía ser de Feca De suerte Se me olvida que pueden ser de suerte De la verdad Pero pues bueno Lastimosamente me equivoqué Acomodándome en esta casilla de aquí Veremos Qué es lo que sucede Eh... En esta pelea Está un poquito desnivelada obviamente Yo voy nivel 110 Soval 150 Se nota la diferencia de nivel Veremos que es aquí El Zellor Que debería sacar un poquito de PA Para hacerme vivir un turno más Y tratar de atacar un poquito al... Al Soval No, yo creo que matando a Soval Pueden llegar a ganar mis compañeros Pero lo tiene muy difícil Ok, le he quitado dos PA Muy bien Muy, muy bien Ya no le puedo sacar más PA Yo creo que igualmente me mata el Soval Con... Ataques a distancia Lo tengo complicado por... Para sobrevivir gente Bastante complicado No me puedo precipitar Importante Realmente no necesito precipitarme Que no necesito precipitarme Porque no es necesario De verdad O sea, simplemente Con un PA del juicio Anillos Eh... Enfricción Tenemos todo Vamos a ver qué es aquí el Soval Bien, bien, bien Comete error Comete error Me gusta No se acordó Que tiene un vulnerable cuerpo a cuerpo Me gusta Comete error Ok Me puede meter picados No creo que me mate Con los picados Pero... Pero está bien Ok Buen daño ahí El Soval tiene daños a distancia Vamos a meterle full damage Gente Vamos a... Meter la espada divina Ok Metemos una espada del juicio Y doble fricción Ok No me puedo mover del lugar Así que... Me voy a quedar aquí Si matamos al Soval Podemos tener una ligera ventaja Veremos qué es aquí el Feca Eh... Me puede atacar Quizás yo debía haberme movido Otra vez de vuelta Una casilla hacia abajo Pero estoy manco, gente Estoy manco yo El día de hoy no sé qué me pasa Así ya no me atacaba al Feca Se me olvidó Pero pues bueno Igualmente podía morir por el Okra Pero difícilmente me mataba De verdad Creo que sí Estoy jugando muy mal Un heroísmo que me meta el Feca Podría servirme Aunque ya con ese Glipo de Segura ya no Pero con que maten al Soval Y haz ganancia Esta pelea está muy difícil A ver cuántos peales le quedan Seis Doble pompa Se lo baja Excelente Bien, 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 bien Mata Excelente Me gusta Yo pude haber vivido un turno más Y forzar a este Okra A que le cueste más matarme Pero lastimosamente Estoy jugando muy mal Pero bueno Aquí me puede matar Con una castigadora Eh... O algún otro hechizo Al menos se va a gastar 6 PA En matarme Ojalá que no me intente matar Y se imaginan Que no me intentaba matar Y me sacaba de Glipo El Zellor Yo podía vivir Pero bueno Prefiré asegurar mi muerte Lo cual está bastante bien Creo que mis compañeros Pueden llegar a ganar la pelea Porque tienen un Zellor Gente El Zellor De verdad Quita muchos PA Y te hace literalmente inútil Entonces Creo que puede llegar a ganar la pelea Ok, voy a meter un Abrojo Yo digo que pueden llegar a ganar la pelea De verdad Eh... Aparte El Feka no tiene ningún tipo de escudo El Zellor tiene Murallón Momificación Tiene contra Tiene bastante reducción de daño No lo miro Para nada Difícil Y ya matamos Al más complicado De todos Que era el Zobal Gente Ok Veremos que es el Zellor Si el Zellor juega bien Ganan Gente Ok Me gusta que se acerque Con toda parte Que el Zellor puede robar vida Recordemos Le saca 4 PA Ok ¿Cuántos PA en total son? 1 PA Ok 4 PA nada más Polvo temporal Ok Creo que Un reloj De robo De vida De suerte De vida Ha sido también bastante bueno No le baja tantísima vida Pero solamente le deja 7 PA Recordemos El Zellor Tiene mucho aguante Con modificación Murallón Eh... No lo miro tan complicado Pero Está difícil Gasta Murallón aquí El Feka Aparte Si mis rivales juegan bien El Okra puede estar curando Contrasfusiones al Feka Lo cual lo vuelve complicado Ok Solamente Menos 137 Veremos que es aquí El Feka Que intentará meter Pompa O algo Escudo Feka Excelente El escudo Feka Este Feka Está jugando muy bien Me gusta como juega Como piensa Ok Fricción increíble La atarachia Perdón Siempre lo confundo con fricción No sé por qué Atarachia increíble Atarachia increíble De vuelta Bien 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 Buena defensa Me gusta la defensa Como están jugando mis compañeros Aquí un poquito mal posicionado El Feka Porque en la casilla en la que estaba Ya no le pegaba a nadie En cambio aquí le puede pegar el Feka rival A mi compañero Feka Y hay que tener en cuenta Que ya no tiene murallón De hecho no tiene nada Solamente posición defensiva Y atarachia Con lo cual Puede tornarse peligroso El combate Por esta Posición en la que se colocó Ya que el Feka Le puede meter doble pompa Aunque solamente le haría daño Con una sola ¿No? Pero si el Okra Por ejemplo Aquí decide atacar al Feka Se complica Veremos aquí Que hace el Okra Se llama Fercho Aquí es molesto Al Okra Aunque el Okra no baja tanto Pero Al Okra lo pueden llegar a Le pueden llegar a bajar Muchísima más vida Si, 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 si Bien, bien, bien Ok Les sacan PA Le roba vida Excelente Los relojes de pared Son excelentes Otro reloj de pared Que creo que cuesta 3 ¿Cuánto cuesta? No Le va a sacar más PA Lo deja con 7 PA nada más Complicado Le queda 1000 de vida Al Zenor Pero ya vienen los escudos De vuelta Si el turno del Feka De nuestro equipo Que puede llegar a atacar Necesitamos que lo salve Al Zenor Porque puede llegar a morir Necesitamos que lo plaque Al Okra Creo que lo puede aplacar Si salta En esta casilla de aquí La vamos a señalar De aquí Así lo tapas Le tapa la visión Ya no le puede meter Castilla ahora Al Zenor Que tiene Castilla cargada Creo que Que el Okra Puede meter Castilla ahora La acabó el Puka Poniéndose así Si gente No les voy a negar Me la manqué horrible Colocándome yo En esta casilla de aquí Nos pegaron a los dos Fue muy mala jugada De verdad Muy muy mala jugada No les voy a decir que no Hasta yo dije La manqué Pero bueno Veremos aquí Que puede hacer El Feka Una jugada buena ¿Cuál sería? Si tiene para saltar Ok Tiene que salvar al Zenor Tregua Va a tener que ser Tregua 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 No, no, no Segrano Tregua Tregua Ya no alcanzo Tregua Ya saca alcance Re difícil gente Ok Ok Ok, vi un turno más Pensé que tenía Castilladora Ya me he asustado O bueno Puede que mate Ok 228 de vida El Feka No tiene que matar Por nada Del mundo A este Zenor El Zenor Se tiene que colocar Creo que la casilla Perfecta Sería colocarse Aquí abajo Pero igualmente Puede morir Ok Una esfera Si mete esfera Se cubre por completo Aunque no sé Si el Feka Ya puede saltar Pero yo me arriesgaría A meter esfera Ok Le hace más daño Ok Bueno Ni tan mal Ahí no le pega El Feka Creo yo Si se coloca aquí No le pega Gente Ok No le pega Excelente Uff Mete muy duro Este Feka Que buen combate Gente Me está gustando Muchísimo Y es de los combates En los que yo perjudico O sea Pocas veces Yo perjudico A mis aliados Y es de estos combates Donde yo soy el que Perjudica realmente Tiene que matar Aquí el El Feka ¿Será capaz? Es la pregunta Ok Ok No mata No mata Y perdemos la pelea Gente ¿Por qué no mata? Es la pregunta Tiene 8 P nada más Uff Bueno gente Esta pelea la perdemos Bastante buenísima Me gustó muchísimo Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Lastimosamente Creo que jugué muy Muy mal yo Pero igualmente La pelea estuvo Muy muy buena En realidad Les puedo decir que Si este solo No hubiera sido 150 Creo que hubiéramos Podido hacer una mejor Una mejor pelea Pero Igualmente Me gustó muchísimo Como siempre gente Nos vemos Hasta la próxima Dejen su like Si me quieren seguir apoyando Bye bye